Hola, buenas tardes, mi nombre es Bernardi, yo soy la monitora del curso de crochet y de punto y de trapillo de aquí de la Asociación AFICAR. En el curso lo que hacemos son todas clases de prendas de vestir, desde bebé o para personas adultas. También se pueden hacer cosas para la casa, como tapetes o cojines o colchas para la cama también. El curso es para todos los niveles, cualquier persona que no tenga conocimiento ninguno sobre el crochet o el trapillo o el punto también se puede apuntar y también las personas que tienen algún conocimiento también lo pueden realizar. El taller se hace los miércoles por la mañana de 10 a 1 y por la tarde los miércoles de 5 a 8. Nos encontramos aquí en los bajos del edificio de Asuntos Sociales y os invito a todos para que vengáis a conocernos y a poder dar el taller. Aparte de aprender las técnicas de crochet y de punto también os podéis relacionar con el resto de las personas y hacer amistades. El precio del taller son 20 euros para las socias cada tres meses y para las no socias son 35 euros. El precio del taller son 20 euros para las socias cada tres meses y para las socias cada tres meses y para las socias cada tres meses y para las socias cada tres meses.